Violeta de Susana Olaondo Vuela en un panflauta, siempre usa paraguas y hace una guiñada al pasar, pero tiene un gran defecto. Cuando se moja, se empieza a achicar. Preparamos pociones mágicas para que no se achique más, pero nos quedaron tan feas que ni las pudo probar. Un día de lluvia, el paraguas no abrió. Violeta se mojó toda. Y así chiquita, chiquita quedó. Y enseguida la llamé. ¡Violeta! Vino volando hacia mi nariz. ¡Cuidado, Violeta! ¡Me haces cosquillas! ¡Y estornudé y achís! La busqué toda la mañana, toda la tarde sin parar, pero quedó tan chiquita que no la pude encontrar. Voy a tener que usar una lupa. Mi lupa de efecto especial para que devuelva a esta bruja su tamaño natural. Amigas como Violeta no son fáciles de encontrar, sobre todo cuando se moja, pero yo la quiero igual. Y color en colorado, este cuento se ha acabado. ¿Conocían a Violeta? Es una bruja como Winnie. ¿Te animas a mandar un audio o video describiendo a las dos brujas? Para eso, debemos tener en cuenta, fíjate en su vestimenta, cabellos, ojo y nariz.